Los cabezudos de Tarazona recuperan su esplendor. La comparsa es una de las más antiguas de España y acaba de ser restaurada. El resultado se presentó este fin de semana con la exhibición de las cabezas que la componen. El morico, tío Mingrana, la chula, Gerinelda, la bella Dorita, Draculina, Draculín, Berrugón, el Rabaneta, el Sacamuelas y la Colorines. De estos dos últimos, además, se han hecho sendas reproducciones. Bueno, pues estamos hablando de que la comparsa es una de las más antiguas de España. Una comparsa que hemos rehabilitado en parte y otras hemos hecho unas reproducciones nuevas. Concretamente ha habido dos reproducciones nuevas que se han hecho porque, bueno, por su estructura, por su peso, pues era un poco difícil el que personas lo sacaran en los días que la comparsa se ha dado a la calle, especialmente los días de fiestas de agosto. Y en este sentido, pues este es el resultado de un trabajo que han hecho, yo creo que, de una manera extraordinaria, la empresa que lo ha hecho, Aragonesa de fiestas, y que, bueno, pues nos reivindica un poco de la historia de la ciudad, ¿no? Bueno, estamos hablando de que es una comparsa, como os digo, antigua, que según los datos, pues, por ejemplo, los gigantes son del siglo XVII, hay partes del siglo XVII, y que son los cabezudos, pues tenemos que remontarlos allá a 1930, hacía casi prácticamente 100 años, ¿no?, en el que, bueno, pues a pesar de que han tenido diferentes arreglos, no han sido los operativos para que, bueno, que se consolidara la estructura de las piezas, y, bueno, lo que hemos hecho es consolidarlas, como os digo, dos de ellas son reproducciones, porque, bueno, hemos entendido también que era bueno tener la pieza original, y así lo vamos a tener, y en este sentido, pues contentos, ¿no?, de que tengamos todos, los mayores y también los pequeños, la oportunidad de verlos hoy y disfrutarlos en el día de mañana. El consistorio turiasonense quiere preservar estas figuras estrechamente ligadas a los festejos mayores de la ciudad. De hecho, tiene previsto organizar un curso para enseñar los bailes que realiza la comparsa. Incluso en noviembre, Tarazona acogerá una concentración de gigantes y cabezudos de todo Aragón, unos personajes testigos de las fiestas de Tarazona. He nacido, he vivido muchos años, y, claro, corríamos por la calle mayor arriba, detrás del tipo de... O sea, el tipo de gato, pero también iban los cabezudos con la música. Y de eso recuerdo, me asenaba al balcón y lo veía todo pasar. O sea, que salían para el día del tipo de gato. Sí, o no, y más. Más veces. Luego bajaban los cabezudos a la catedral para ir a la entrada de la fiesta y a la salida, y el tipo de gato, que todo el mundo se hacía fotos con él, y yo es lo que he vivido en mi... Es que ahora llevo 60 años en Madrid. Pero vamos, todo eso es de mi juventud aquí, que la he pasado aquí. Unos recuerdos, no imagino. Muy buenísimos, buenísimos. Por eso acudo siempre. Pero el día de hoy no había estado nunca, de mayor. En el día de los panes... Eso no lo conocía yo, lo he conocido este año. Son testigos únicos, prácticamente, porque son los que perduran en el tiempo. Estamos hablando de que, bueno, como os he comentado, que los datos que tenemos, pues allá por 192-30, pues se incorporaron ya algunas piezas, por lo tanto son anteriores, algunas son anteriores, y que tenemos muchos de nosotros, tenemos en la retina de nuestra infancia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un, como tú, como bien decís, son testigos de todo lo que ocurre en las citas de agosto en la ciudad de Tarazona. La presentación tuvo lugar en un contexto festivo como las fiestas de San Atilano, organizadas por el Ayuntamiento de Tarazona y varios colectivos de la ciudad, para conmemorar el Santo Patrón, cuya festividad se celebró el domingo. La Catedral acogió la misa solemne a la que acudió la Corporación Municipal Bajo Mazas, oficiada por el deán del Cabildo, José María Cerralbo. Entre los actos más multitudinarios destacó el concierto que ofreció Chenoa en la Plaza de Toros Vieja en la noche del sábado. Ese día se repartieron casi mil bollos dulces en forma de pez, en alusión a la leyenda de San Atilano. Pues hacemos un acto, que es la entrega de los pececillos dulces de San Atilano, y bueno, pues al público le gusta y aquí estamos repartiéndolos. ¿Cuántos peces se reparten? En esta ocasión son 900. Se han elaborado por las seis panaderías asociadas que pertenecen a la asociación. Han hecho 150 cada uno y aquí estamos. Muchas manos, ¿no?, para repartirlos. Sí, la verdad es que contamos con la ayuda de estas amigas voluntarias, porque ahora ya son amigas, porque siempre que les pedimos ayuda aquí están, y ellas pertenecen al Centro Popular Cultural de Tarazona y vienen a ayudarnos a hacer el reparto. Desde la Asociación de Comercio queremos agradecer esta colaboración que hacen con nosotros, al igual que a don José, el párroco que todos los años viene a dar el pistoletazo de salida haciendo la bendición de los pececillos, y personal del ayuntamiento que, bueno, lo preparamos conjuntamente con la Asociación de Comercio. Y también a todos vosotros, a los medios de prensa locales, que siempre estáis para cubrir las noticias de todos los eventos que hacemos. Las encajeras de Tarazona no faltaron a la cita y realizaron bolillos en plena calle. Un año más hemos salido a la calle a petición del ayuntamiento de Tarazona, nosotros lo hacemos muy a gusto, pasamos un día, digamos, de puertas abiertas a la gente de Tarazona. Y este año estamos unas pocas más, porque, bueno, pues ofrecimos la posibilidad de que aprendiesen a hacer bolillo en los barrios de Tarazona. Todavía nos falta pasar por cunchillos y tórtoles a ver si alguien quiere aprender. Entonces se ha animado más gente, entonces más posibilidad de dar a conocer el encaje de bolillos. Este año con chaqueta, ¿no? Este año con chaqueta y casi, casi chaquetón, porque aquí cuando viene la volada de aire, en Tarazona hace mucho frío. Hubo actividades para todos los públicos, incluido el infantil. No faltó el folclore aragonés con la ronda jotera que recorrió las calles de Tarazona. ¡Gracias!